La jueza que conoce el anticipo de pruebas en el caso de la adolescente asesinada Emily Peguero fue recusada por la defensa de Marlin Martínez. Esa jueza se ha administrado muy mal. Déjeme decirles, no hay una petición que nosotros le hayamos hecho, que ella haya cogido. Todo lo que le pide la fiscalía lo ha hecho. Este anticipo de prueba no es más que una complacencia al Ministerio Público. Y sin embargo nosotros le pedimos un anticipo de prueba hace muchísimo tiempo y ya la declaración de una señora que se iba para Italia y se fue para Italia. Una testigo presencial de que Marlin ese día, 23 de agosto, el año pasado, se pasó el día entero con ella en la capital, el día que murió Emily. El abogado de Marlin Martínez también agregó a los medios de comunicación que la jueza Isolina Contreras, el primer juzgado de la instrucción, está prejuiciada en el caso. En tanto que uno de los abogados de la familia Peguero, José Hopelman, manifestó. Y arbitrarios planteados por el abogado Cández de Asumoy, la barra de la defensa del imputado. Esa es la razón de hoy. Se presentó una recusación a última hora, ya cuando era inevitable conocer la juega, en una actitud de franco desprecio a la honra que debe representar la obra de la abogada. Pero como ya les dije, estamos dispuestos a venir mil veces aquí. Estamos en todas las condiciones de volver, mañana, pasado, en Semana Santa, cuando fuere. Siempre y cuando se demuestre aquí que lo que estamos argumentando es correcto. Y quede claro, no para mí, sino para la opinión pública nacional y para el país, que todavía tener una togada abogada puede ser algo que sea recusioso, que esté lleno de honra y de verdad. La audiencia del conocimiento de anticipo de pruebas fue reenviada para el próximo lunes 26 a las 11 de la mañana, donde la Corte, previo a esto, deberá conocer sobre la recusación. Vinieron a eso porque no tienen argumentos válidos para enfrentar esta situación y se recurre a la chicanería jurídica. Por eso vino hoy un equipo que lo trajo Cándido Simón. La audiencia inició a las 5 de la tarde matizada por múltiples incidentes presentados por los abogados de Marlin Martínez. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.